Todos y cada uno de los cumpleaños son importantes, pero hay otros que son más relevantes, por ejemplo cuando tienes 3 años, 15 años, 30 años, pero todo cambia cuando cumples 50 años. El llegar al quinto piso es un suceso bastante importante y si no me crees, pregúntale a Adamari López. Luego de las gigantescas complicaciones por las que ha pasado a lo largo de su vida, Adamari ha decidido hacer el festejo en grande, por esto Adamari comenzó a celebrar, aún teniendo 49 años, el día oficial de su cumpleaños no ha llegado, pero ella ya se puso el traje de la pachanga. Con una salida de chicas que ha tenido de todo, Adamari comenzó este festejo, desde una espectacular fiesta de pijamas, una exquisita cena hasta tratamiento de spa y sauna incluido. Adamari cumple 50 primaveras y como si se tratara de una boda gitana, Adamari lo quiere celebrar en varios días. Sus invitadas de honor en este arranque de pachanga han sido sus amigas más íntimas y las mujeres de su familia, incluida por supuesto su pequeña hija Alaya. Desde una enorme cama, rodeada de globos y flores, Adamari le daba el banderazo de salida a este enorme festejo. A través de sus historias pudimos ver como todo inició con un sauna, que tal vez pudo incluir algún masajito, mascarillas, todo lo que la conductora puertorriqueña merece. A través de su cuenta oficial, como es de costumbre, Adamari nos estaba poniendo, al día con lo que estaba pasando en su fiesta, como si nosotros estuviésemos ahí. Además de ser bastante original, pudimos ver que gozaron al máximo esta reunión. Llegando la noche, las invitadas se deleitaron con una deliciosa cena, la cual estuvo preparada por un chef profesional. En mis fiestas de noche solamente ordenábamos una pizza. El color elegido para la temática de esta fiesta fue el color rosa con blanco, con unos destellos dorados que lo hacían sumamente elegante y acogedor. Adamari llevaba un precioso vestido rosa con holanes, acompañándolos con unos muy cómodos tenis blancos, perfectos para bailar al ritmo de la música. Que amenizó esta excelente fiesta. Una de las cosas que más motivó a Adamari para realizar esta fiesta antes de su cumpleaños es que el mero día cae entre semana. Adamari quería que las mujeres más especiales en su vida sí o sí estuviesen presentes, por lo que no quería que ni una sola faltara. Entre semana las cosas se complican un poquito más, ya sea por el trabajo, los hijos, la escuela y miles de cosas más. En definitiva nos vamos a quedar súper al pendiente de las redes sociales de Adamari, porque estoy segura que mínimo su festejo durará una semana. Este fue el muro de la fama, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.